Hoy vamos a contar con David Gordo, es el cofundador de Comorevi, una experta residente de la nada y nos presentará en su mapa y cómo la inteligencia artificial está cambiando el software. Bienvenido David. Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar. Lo primero, como bien ha dicho, yo soy David Gordo, un cofundador y CEO de Comorevi, y os voy a contar un poco una visión general de cómo la inteligencia artificial está afectando al sector asegurador, o también conocido como InsurTech. Para poner el contexto de la charla, vamos primero a motivar por qué la IA puede transformar este sector. Luego continuaremos con los últimos avances que se están viendo con un claro sesgo hacia aplicaciones basadas en inteligencia artificial, puesto que es nuestra especialidad. Luego hablaremos un poco de detalles, sin entrar en detalles técnicos, pero de cómo funciona la tecnología subyacente a todas estas aplicaciones y por último, pues comentaremos sobre nuestra solución InsurMap. Empezamos viendo un poco una comparativa entre cómo en los últimos años se han ido reduciendo los costes operativos de sectores como telecomunicación, el automotivo, compañías aéreas, y lo podemos comparar claramente con el sector de las aseguradoras. Y hay un desacople claro, lo que muestra una necesidad. Ahora voy a mostrar un par de diapositivas llenas de texto, que es lo peor que se puede hacer en una presentación, pero como hemos estado bastante tiempo recopilando datos, pues para que parezca que hemos hecho cierto trabajo. Entonces, se puede ver muchos datos en internet, entre ellos que el 81% de las aseguradoras dicen que ahora mismo la tecnología es una parte inseparable de la experiencia del usuario, que casi el 40% de los ciudadanos estadounidenses cancelaron contratos en los últimos 24 meses debido a la experiencia del cliente y el 11% eran pólizas de seguro. Que la mayoría de las organizaciones tienen un presupuesto anual de medio millón de dólares para solamente recopilación y análisis de datos de la web y que todos estos programas de recopilación de datos de la web aumentan los ingresos en un 28%, mejoran los servicios en un 25%, aumentan la captación de clientes en un 25% y ayudan a lanzar nuevos productos en un 22%. Más datos. Una aseguradora promedio puede reducir el coste del seguro en un 15-20% solamente con digitalización. En los próximos años se automatizará entre el 50 y el 60% de los procesos de back office en seguros, gracias solamente a avances de inteligencia artificial. Y el 25% de la industria de seguros se automatizará en 2025, gracias a la IA. Todos estos datos, por supuesto, nos muestran la importancia de la digitalización, cómo se están empezando a tomar decisiones basadas en datos, que muchas tareas se pueden automatizar utilizando Machine Learning e Inteligencia Artificial y que es posible ofrecer servicios de una forma más rápida y eficaz. Como veis a la derecha, una simple búsqueda en Google Trends, dice que el término insurance con artificial intelligence en los últimos años de 2012 ha aumentado en factor 3, con lo que se ve que hay bastante revuelo en este sector. ¿Por qué ahora mismo es importante y se puede empezar a aplicar? Lo primero, y como seguramente todos seáis conscientes, porque hay una gran disponibilidad de datos y esa gran disponibilidad de datos nos permite mejorar los precios y la rentabilidad de los productos y servicios. Cada día hay más dispositivos conectados a Internet. Estamos hablando desde los típicos wearables de relojes inteligentes, desde el smartphone con el que llevamos mucho tiempo utilizando la sociedad, hasta el día de hoy cada vez los coches llevan muchos más dispositivos midiendo cosas y mandándolas a la nube. Todo esto nos permite evaluar los perfiles de riesgo de los usuarios con más precisión, tener mucha más información y personalizar los productos o servicios de una forma más granular. Además, hay un gran potencial para la automatización. Esto significa ahorro de costes y tiempo, en algunos casos, no en todos, menores tasas de error que los mismos procesos llevados por humanos y, lo que es muy importante para las empresas, una mejor experiencia del usuario. Como podéis ver, ante todas estas oportunidades y trabajo por hacer, pues surgen muchas ideas y hay un ecosistema que está creciendo a un ritmo descomunal. Solamente en Estados Unidos, aquí tenéis un pequeño mapa de empresas que están surgiendo de diferentes tamaños y cada una de ellas proponiendo sus soluciones. Es decir, han surgido muchas ideas, ya se están implementando muchas ideas, pero por supuesto, quedan muchas ideas por surgir y por revolucionar el sector. Continuamos con las explicaciones en el sector de los seguros. Voy a hacer una recuperación que no es exhaustiva, pero que me ha parecido interesante, que cómo ejemplifica cómo la IA está cambiando esto. Una de las partes donde hay más trabajo por hacer, porque es muy importante, es la automatización de los partes de los seguros. Y estoy hablando de seguros de todo tipo, no solamente del sector de automóvil, sino seguros médicos, automóvil, del hogar, etc. Al final, cuando uno está realizando un parte, esto involucra para la empresa muchísimas fases. Estamos hablando de la revisión, cómo se investiga, cómo se puede ajustar sus precios, enviarlo o incluso el de negarlo. El coste de todo esto puede llevar a ser entre el 50 y el 80% de los ingresos del seguro. Y por supuesto, cuantas más tareas hay que hacer, cuanto menos automatizada está, más propenso es a errores. Al final, con todas estas nuevas tecnologías, estamos recopilando más datos de estos clientes y lo bueno es que se están recopilando de forma automática, reduciendo el tiempo y los errores. Y más datos siempre nos llevan a tomar mejores decisiones, a disminuir el riesgo y también, desde un punto de vista más técnico, nos da la posibilidad de utilizar algoritmos más avanzados que de mejores resultados. La automatización de partes. Tenemos que ponernos en el lugar del cliente. Para un cliente, el formalizar un parte de un seguro, en algunas ocasiones puede ser una situación muy incómoda, ya sea simplemente un roce del coche mientras estás de vacaciones. Por lo tanto, la experiencia del usuario que damos y la celeridad son clave en este proceso. Entonces, si digitalizamos este proceso, ya sea mediante que pueda el usuario utilizar fotografías, aplicaciones móviles, web, que tenga que rellenar menos papeles, pues hace que el usuario lo haga más rápido y no solo eso, sino que a nosotros nos permita gestionar grandes volúmenes de partes de forma más rápida y sobre todo de forma coherente. De la misma manera, todos ellos. Además, tenemos ciertos extras como poder comprobar que ciertas regulaciones que se están aplicando, etcétera. Algunas de las aplicaciones que está teniendo la inteligencia artificial en el sector, por supuesto, la digitalización de documentos. Tenemos que pensar que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, pero esto no siempre ha sido así. Y en muchos casos ni siquiera se han adaptado todos los procesos de las compañías a este mundo más digital. Por lo tanto, hay una gran cantidad de formularios todavía que se guardan en papel y que se crean en papel. La información de estos formularios muchas veces ya se está digitalizando, pero de forma manual, por agentes de seguros. Y la alternativa, por supuesto, es la digitalización de forma automática, mediante normalmente sistemas basados en el reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, tú le das una imagen, una fotografía o un escaneo de esos documentos y automáticamente genera texto, que es lo que se puede tratar de forma fácil por las máquinas. Entonces, solamente esto que puede parecer sencillo a priori, puede llevarnos a unos ahorros de coste de hasta el 80%, según McKinsey. Un caso de una implementación bastante grande fue el de Foucault Comucho Alive, una empresa que aplica tecnología de inteligencia artificial en el sector de salud, en el que tenían acceso a todos los datos médicos de los pacientes. Con todo esto, de forma automática, extrajeron la información de ellos para poder calcular de forma automática la compensación que se daban en sus partes médicas. Al final, no es un proceso totalmente automatizado, sino que tenía que haber una aprobación por un agente humano. Pero claro, ya ese agente humano no tiene que llevar todo el proceso, sino simplemente confirma o corrige ciertos errores que pueda haber. Todo esto conlleva aumentos de productividad de un 30% y, por supuesto, una mayor precisión en el cálculo de la compensación que se da. Como podemos ver, no siempre se busca una automatización completa de este procesamiento de los partes. Muchas otras veces, simplemente con un apoyo en el trámite de estos partes, ya genera grandes repercusiones. Podemos pensar el ejemplo de desastres naturales, edificios en mal estado, en los que el llenar estas partes puede ser incluso peligroso y en otros casos, ya sea el sector de salud o el sector de coches, pues también un potencial riesgo de fraude. Entonces, todos estos sistemas basados en inteligencia artificial, lo bueno que tienen es que pueden procesar muchas fuentes de información. Estamos hablando de que podemos agregar los documentos que hablamos anteriormente, pero también datos geospaciales, imágenes de satélite, vídeos en HD, sensores que tengamos instalados mediante las tecnologías de Internet of Things, etc. Algunos casos de uso de estos son, por ejemplo, el uso de drones para especiar los daños después de accidentes en una casa. Otro caso práctico, esto se lo aplicaron una empresa tecnológica, una aseguradora global, y es que puso en producción un algoritmo de Machine Learning que predecía los riesgos de inundación en un área. ¿En qué se basaban? Pues en datos geospaciales y meteorológicos y en la información también de muchos documentos que te han recopilado del histórico. Con esto, ¿qué consiguieron? Pues modelizar dónde había más posibilidades de que hubiera este tipo de inundaciones con precisiones de hasta el 83%. Esto a la empresa le ayudaba a que, como cuando había una gran probabilidad de que hubiera cierto tipo de desastres, ya te iba a preparar toda la logística para hacer llamadas a los clientes, reduciendo los tiempos de trámites en un factor 10 e incluso reduciendo los porcentajes de reclamaciones en un 25%. La automatización de reclamaciones es otro de los casos de uso de la inteligencia artificial y tienes compañías como World Fusion de Estados Unidos que aseguran que pueden automatizar el 89% de este proceso. Por supuesto, no automatizan al 100% y no utilizan solamente inteligencia artificial, sino que hacen una mezcla de estas herramientas que hablamos antes, digitalización, extraen toda la información, comprueban, aplican las reglas de negocio que antes se aplicaban de forma manual, pero ahora se aplican de forma automatizada y todo esto para reducir los tiempos de estas reclamaciones en bastante. No dicen cifras, pero siempre estamos hablando de reducir estos trámites de días a simples horas. Una de las puntos claves de toda empresa aseguradora es el fijado de precios, es decir, cuánto le cobra a mi cliente, cómo estimo el riesgo de este cliente para que me compense darle la póliza. Al final, y sobre todo en la época en la que estamos viviendo, en la que en internet puedes encontrar comparadores de seguros, el precio que tú le das a un cliente es muy importante, porque muchas veces solamente el precio determina que contraten o no tu póliza de seguros. Por lo tanto, la compañía más barata puede conseguir firmar la póliza, pero también hay que tener en cuenta que si juegas demasiado a la baja con el precio, pues puede ser un precio demasiado bajo para el riesgo que estás asumiendo. De siempre lo que se ha hecho es que cuando el cliente pega una póliza, los actuarios utilizaban unos modelos predictivos para estimar estos riesgos. Pero es verdad que para los modelos utilizados no utilizaban una gran cantidad de datos distintos, sino simplemente lo que el cliente le podía proveer en una llamada o en un simple formulario. Cuanto más información empezamos a tener de los clientes, podemos tener mayor poder predictivo en estas decisiones, incluso llegando a casos en los que se está intentando hacer Dynamic Pricing, en lo que tú tienes en cuenta. No solamente muchísimos datos del cliente, en qué mes estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Las tecnologías de Machine Learning, pues, permiten crear estos modelos y no solo eso, sino que también puedes jugar con diferentes niveles de interpretabilidad de cara a que el negocio sepa cómo utilizar estos modelos. Otro de los nichos importantes de aplicaciones de Machine Learning en el sector de los seguros es como no la atención al usuario, que es una parte crucial de su negocio. Las soluciones que ya estamos viendo en otros sectores, pues, suelen estar basadas en agentes conversacionales que te van guiando en las llamadas, chatbots, que te permiten tener menos gente tratando con los clientes, la monitorización de redes sociales o cosas un poco más simples, como simplemente la redirección de llamadas automatizada o clasificación automática de los emails que los clientes nos envían, como pueden ser quejas o cuando nos piden soporte. Casos de uso que se han dado con esto, pues, tienes Holar, que es una compañía sudafricana, ellos consiguieron un 98% de automatización y reduciendo los costes de cada transacción en un 91%, lo que es una barbaridad, simplemente con el uso de asistentes virtuales. En BNP Paribas Cardiff se ha automatizado ya el control de determinadas cláusulas cuando los agentes están haciendo llamadas telefónicas a los clientes. Es decir, por ley, los agentes tienen que hablar de ciertas cláusulas legales y ellos, por ley además, tienen que medir que eso se está cumpliendo. Pues todo esto es automatizado mediante algoritmos de inteligencia artificial que, directamente de la llamada, van comprobando que se cumplen ciertos criterios. Otra de los casos de éxito, esto está por ahora en un piloto, también de BNP Paribas Cardiff, se realizó un piloto en Francia para la automatización de la clasificación de los emails que mandaban los clientes. ¿Consiguieron automatizar esto al 100%? No, pero más del 80% de los emails se pudieron clasificar de forma automática, reduciendo al final, en un factor 5, el tiempo que había que dedicar a esa tarea y pudiendo dedicar ese tiempo a otras cosas. Muy importante para el sector asegurador es, por supuesto, la detección y prevención de enfraude. Estamos hablando de que solamente compañías americanas, sin tener en cuenta el sector de salud, pierden más de 40.000 millones de dólares anualmente por culpa del fraude. Es decir, puede suponer la diferencia entre que la compañía sobreviva o no durante ese año. Los sistemas, al final, la inteligencia artificial, el machine learning, nos permite construir modelos predictivos y estos modelos predictivos se pueden utilizar para la detección de fraude. Con esto, lo que se hace es suplantar o muchas veces, más que suplantar, acompañar a sistemas que había antes basados en reglas que aplicaban expertos. De esta manera, pues, complementas el conocimiento experto que ya hay con todo el conocimiento que hay del Big Data, todos los datos que se están recopilando. Tenemos el caso de una aseguradora turca, Anadolu Sigorta, que revisa anualmente entre 25.000 y 30.000 partes para detectar si tienen o no algún signo de fraude. Ellos instalaron un sistema de predicción automática y consiguieron un retorno de la inversión del 210% en solo un año y ahorros cercanos a los 6 millones de dólares. Otra de las tendencias que está habiendo y que lo podemos ver en otros sectores es los servicios personalizados. Lo que nos permite la recuperación de todos estos datos, más poder tratar todos estos datos, es que podemos entender mucho mejor. las necesidades de nuestros clientes y ofrecer productos personalizados. Es decir, un cliente puede que no nos contrate ese pack que estamos ofreciendo, pero una parte de ese pack le puede interesar. Esto al final lo que hace es que aumentemos el número de clientes potenciales y tenemos casos como que en Estados Unidos casi el 10% de la población no tiene seguro de salud. Un caso de uso ya llevado quizá al extremo es Ant Financial, que es la mayor fintech del planeta, es una compañía china. En este caso, la ventaja que tiene Ant Financial es que es un ecosistema de servicios de productos digitales y todos ellos están conectados. Es decir, tienen información de redes sociales, dan servicios bancarios y muchas otras cosas. Con esto nos permite construir una imagen del cliente tocando muchísimos campos. Por lo tanto, lo que han hecho es que a cada cliente le van asociando un scoring. ¿En qué se basa? Pues no en las típicas cosas como solamente la experiencia de conducción, la edad o el modelo del automóvil, sino que añaden otros datos que ellos, por ser un ecosistema de servicios, tienen, que son factores del estilo de vida, hábitos de gasto, su profesión, etc. ¿A qué les lleva esto? Pues pueden dar al clic una experiencia hiperpersonalizada en cuanto a precios, servicios y demás. Una vez hemos tocado un poco sobre aplicaciones que están surgiendo, vamos a hablar sobre la tecnología que hay detrás de todo esto, sin entrar en detalles extremadamente técnicos. Lo primero de todo, esa palabra que se escucha todo el rato, que es Machine Learning, ML o aprendizaje automático, al final esto es una rama de la inteligencia artificial que consiste en que, dado un conjunto de datos, y esto puede ser datos de cualquier tipo, pues queremos construir modelos para encontrar patrones, hacer predicciones, etc. Aquí lo importante es que normalmente necesitas datos para construir ese algoritmo. Algunos ejemplos de algoritmos de Machine Learning pueden ser los algoritmos de detección facial, que a día de hoy muchos móviles también utilizan para poderse desbloquear, o el conocido análisis de sentimiento en redes sociales para ver si se está hablando bien o mal de tu compañía. A veces se dice que el Machine Learning es el software versión 2.0, porque el gran cambio de paradigma es que hemos pasado de tener a una gran cantidad de expertos construyendo reglas de negocio a que esas reglas de negocio para los modelos proyectivos se construyen de forma automática. ¿Cómo? Pues simplemente utilizando datos etiquetados. Mueves la complejidad de tener a un montón de expertos diseñando algoritmos súper complejos, dedicando mucho tiempo, a que un montón de gente simplemente esté detectando en imágenes, tarea que pueden realizar de forma más sencilla. Con un montón de gente, puedo poner el ejemplo de los mecanismos de captcha, de no soy un robot de internet, por los que ya todos estamos etiquetando estas imágenes para que otros construyan algoritmos. Una puntualización que siempre me gusta hacer cuando hablo de Machine Learning, porque todo esto suena un poco a magia, es que hay que tener siempre en cuenta que los modelos no son objetivos, que cuando entramos a estos modelos, estos modelos se construyen a partir de los datos, pero también heredan de esos datos con los que los alimentamos los sesgos que puedan tener, ya sean culturales o sociales. Tenemos casos que han salido en todas las noticias, como por ejemplo cuando se vio que un algoritmo que usaba Amazon para reclutar, para contratar personal, sesgaba a las mujeres, o cosas que ya se han corregido en vueltras, porque si ponías en inglés NARS, que es enfermero o enfermera, puesto que no tiene género, pues en español aparecía como enfermera. Pasamos a otra de las palabras que se escucha mucho, que es Deep Learning. Deep Learning no es más que un subcampo del Machine Learning que ha tenido un gran auge en la última década. La ventaja que tiene el Deep Learning respecto al Machine Learning más tradicional es que permite tratar con datos no estructurados, es decir, fotografías, texto, audio o vídeo, de forma mucho más sencilla, con mucho menos tiempo de ingenieros dedicados a construir estos algoritmos. El precio a pagar es que necesitas muchos más datos, pero por suerte vivimos en una época en la que cada vez se recopilan más datos y podemos acceder a ellos. Son modelos muy flexibles, normalmente se suele hablar de redes neuronales y también en los últimos años ha habido un gran aumento en la capacidad de cómputo con la mejora de las tarjetas gráficas, las GPUs e incluso las TPUs, que están especialmente dedicadas a cómputos para trabajar en Deep Learning. Todas estas cosas de Deep Learning y Machine Learning se aplican a campos que ya existían anteriormente, pero los han revolucionado. Tenemos el campo de la visión artificial que tiene tareas como puede ser la clasificación de imágenes, la segmentación de las partes que se ven en una imagen, detectar personas en una imagen o incluso generación de imágenes de la nada. Tenemos aquí el ejemplo de esas dos fotos de personas que en realidad no existen. Está sacada de esta página, dice Person Does Not The Six, que cada vez que entras, genera una imagen aleatoria en la que se genera totalmente de forma automática y es casi indistinguible de una imagen real. Aquí, pues, típicas tecnologías que se están utilizando para visión artificial son el uso de redes convolucionales o arquitecturas como la conocida Transformers. Tenemos otras tecnologías más clásicas, como puede ser el reconocimiento óptico de caracteres, que nos permite pasar de imágenes, que podemos tomar de documentos mediante el móvil o escaneadas, a texto, que luego podemos tratar de forma sencilla por el ordenador. Estamos hablando de digitalizar los documentos, de poder hacer una foto al coche y que nos diga ya la matrícula, de que tú le hagas una foto a tu documento nacional de identidad y te extraiga la información de forma automática. Otro de los pilares en los que se construye toda esa tecnología es lo que se conoce como procesamiento de lenguaje natural o Natural Language Processing, por las siglas en inglés. Y algunos casos de éxito que se aplican en la industria, pues, estamos hablando del análisis de sentimiento, clasificación de emails, mensajes que puedan poner los clientes, la traducción automática, que a día de hoy podemos encontrar tanto en Google Translate como en muchas otras empresas, o que dado un texto cualquiera te extraiga las entidades más relevantes, el nombre del asegurado, la extensión de la parcela, la antigüedad de la vivienda y todo esto a partir del texto escrito libremente. Por último, tenemos tecnologías que también han evolucionado mucho en los últimos años, como son los agentes conversacionales y los chatbots. Estos, por supuesto, se basan en lo anterior, en procesamiento de lenguaje natural y deep learning y normalmente están entrenados con ingentes cantidades de conversaciones. El gran uso de esto, como hemos mencionado anteriormente, es que permite automatizar ciertas partes de la atención al cliente y el soporte técnico. Es verdad que en un contexto genérico no suelen funcionar muy bien a día de hoy, pero en cuanto se le da un contexto reducido, pues, se permite automatizar muchas tareas. Otras alternativas que hay a los agentes conversacionales son las búsquedas semánticas que se están aplicando cada vez más. Y algunos avances, por contar qué cosas se están haciendo en la frontera del conocimiento, pues, tenemos modelos conocidos como multimodales, que estos ya consumen información, no solamente o imágenes o texto o vídeo, sino todo a la vez. Son capaces de consumir todo tipo de información y procesarla. Tenemos también soluciones que permiten resolver uno de los grandes problemas de los algoritmos de Deep Learning, que es la gran necesidad de datos etiquetados y se conoce como Few-Shot Learners, es decir, modelos que a partir de unos poquitos ejemplos puede ser una tarea. La generación de datos sintéticos, como etiquetar datos es costoso, podemos generarlos de forma automática y usar estos datos generados de forma sintética para entrar modelos. Hay casos de uso muy buenos en los que esto se puede hacer. Y por último, relacionado con lo que comentábamos de los sesgos, hay mucha investigación y también, porque va a ser importante desde el punto de vista legislativo, la reducción de sesgos y el poder interpretar cómo están funcionando por debajo estos modelos, que en la mayoría de los casos son cajas negras de las que no podemos saber por qué toman una decisión u otra. Y muchas veces, desde el punto de vista de negocio, esto es clave o esto es una necesidad que si no se cumple no se va a poder utilizar este tipo de modelos. Y continuamos con la última parte de la charla, que es la presentación de nuestra empresa, nuestro producto, que es InsurMap, en lo que estamos haciendo, operación automática de vehículos, utilizando estas tecnologías que hemos mencionado anteriormente. Lo primero, un poquito sobre nosotros, somos una pequeña empresa que surgió como una spin-off del ICMAP, que es el Instituto de Ciencias Matemáticas en Madrid, que es parte del CSIC, y el objetivo fue claro y era intentar transformar todo este conocimiento que está surgiendo en las universidades y aplicarlo en la industria. Al final, nuestro principal activo es sobre todo el talento de nuestra plantilla y el equipo fundador, pues somos todos doctores en matemáticas, física o informática y venimos del mundo de la investigación, pero también con una amplia experiencia en la aplicación de todas estas soluciones en proyectos industriales. No voy a entrar en esto, pero todas las tecnologías que he mencionado anteriormente, pues las hemos manejado y las hemos puesto en práctica a lo largo de estos años. Y vamos a lo importante, que es la solución que hemos desarrollado de peritación de automóviles. Por comentar, rápidamente, el mercado global de la peritación de automóviles está en torno a los 200.000 millones de euros y solamente en España hay alrededor de 9 millones de peritaciones al año. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas peritaciones, estamos hablando de en torno al 70%, son simplemente daños superficiales, es decir, abolladuras, lo que se suele llamar como chapa y pintura. Y todo este tipo de daños son detectables de forma automática por nuestra herramienta, a partir de fotografías. En reparaciones sencillas, que suelen ser estas de chapa y pintura, pues muchas veces el coste de la peritación supone una fracción muy importante de lo que va a ser todo el proceso. Y por lo tanto, InsurMath puede reducir estos costes en más de un 80%. La propuesta de valor es conseguir solamente a partir de fotografías e inteligencia artificial, evaluar los daños que tiene ese coche y dar una estimación del precio de reparación. Este proyecto fue financiado por CETIneotec y vuelvo a dar gracias a la nave, que es la que me está permitiendo dar esta charla, porque también nos está incubando este proyecto. Tenemos que pensar que el flujo de operaciones actual es que una persona tiene un accidente, tiene que estar contactando a la aseguradora en caso de que sea un accidente leve o que siempre tenga una rayadura, tiene que estar abriendo un parte, recopiando esa información, escribirla a un papel, ponerse de acuerdo con la otra persona. Y una vez la aseguradora le ha visto bueno, la manda a un taller. En ese taller se realizan una serie de fotos cuando llega el perito o el personal del taller manda las fotos al perito con todo al rebullón. Es decir, tenemos la matrícula, tenemos el cuenta kilómetros, número de bastidor, etcétera, etcétera. Un montón de fotos que están todas desorganizadas. Todas esas fotos hay que organizarlas. Un profesional evalúa todos esos daños y luego se suele establecer un informe ya estructurado para ver qué piezas están dañadas, las horas de reparación y dar la valoración, que es el objetivo final de esa peritación y lo que necesita la empresa. Lo que propone InsureMap es un modelo de negocio de SAS, en el que pasamos de una duración de 4 o 8 días para la peritación a hacerlo simplemente en unos minutos. El coste, pues el coste de hacer una peritación a día de hoy puede llegar a ser 40 o 50 euros y con esto costaría bastante menos. Estamos hablando de menos de 5 euros. Al final tienes menos costes, menos fraude, una mejor experiencia del usuario y la información, toda esa información de forma estructural para poder acceder a ella en un futuro. El proceso, pues simplemente el usuario toma esas fotos, el sistema las organiza de forma automática, detecta esos daños y los valora. Y quiero presentar toda esta información, la tenéis en la página de InsureMap.es y quería hacer una rápida demo de menos de 5 minutos en la que mostramos cómo funciona de verdad a día de hoy nuestra aplicación. Para ello voy a cambiar de pantalla y voy a subir, a ver, un segundito. Como podéis ver en la aplicación directamente podríamos, si estuvimos con el móvil, pues se hacen las fotos con el móvil, podemos soltar unas imágenes que he soltado de golpe y directamente las clasificamos. Esto está corriendo en tiempo real, todo está corriendo con servidores que tenemos en la nube y lo primero que tiene es una clasificación, que son fotos. Está detectado cuando es de la parte exterior de un coche, que es lo que nosotros necesitamos para los daños. También donde tenemos el odómetro para ver qué es importante de cara a realizar los informes, qué documentos tenemos y otras fotos que no tengan mucha importancia para el proceso. Una vez tenemos cuáles son las fotos exteriores del coche, podemos evaluar los daños y para esto nuestro sistema es capaz de identificar más de 40 partes del coche y para cada una de ellas decirnos si está o no dañada. Lo primero que vemos es un pequeño esquema de qué partes ha detectado y pueden estar dañadas, pero luego podemos evaluar una a una qué es lo que ha visto. Aquí podemos ver claramente que el faro delantero derecho está dañado. Podemos pasar a la parte trasera del coche y vemos que evidentemente también tiene diferentes raspones, aunque esta vez es un daño menor, no hay que reemplazarlo directamente. De la misma manera tenemos el panel trasero derecho que nos lo ha reconocido porque está bollado y te dice todo el resto de partes que ha detectado pero que no ha encontrado ningún daño. Por último mostraríamos ese informe en el que nos dice la acción a tomar, el coste estimado y el tiempo estimado de reparación. Y con esto terminaría todo lo que tengo que contar. Si hay alguna pregunta o alguien quiere lanzar algo. Gracias, ¿pero ahora no ha entrado ninguna pregunta? Por supuesto, todas las personas que quieran más información nos pueden contactar a través de nuestra página web, ya sea insurmab.es o comoreb.ai. Y estamos a su disposición. Hasta luego. Hasta luego.